buenos días buenas tardes mis amigos amigas de mi canal de youtube les habla de sus antonio armer garzón técnico en liberación y lavadoras siguiendo con el segundo vídeo en este caso pues tenemos una lavadora de la lavadora mave aqua el problema que presenta es que el cliente no manifiesta el usuario no manifiesta que en este momento en el momento es intrugar tiene un sonido hay dos formas que podemos darnos cuenta cuando es problema de digamos lo cuando tiene un sonido muestran dos problemas de robamientos o de balineras ya y hay otro hay otro sonido que se puede presentar cuando los amortiguadores están en malas condiciones cuando están mal las condiciones quiere decir que llegaron a su vida útil y la lavadora comienza a pegar por los lados no vamos vamos a anotar esto que comienza a pegar por los lados momento es intrugar va a comenzar a pegar por estos lados así ahí la estamos enseñando sin ropa no porque en este momento no no tiene la ropa para ensayarla son dos son dos son dos sonidos muy diferentes cuando el problema de robamiento y cuando y vamos a encontrar también otro sonido cuando el aro cuando este aro queda suelto y comienza a pegar también 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 acá les estoy explicando estos diferentes sonidos porque ya me ha pasado con la experiencia que vea hay otro sonido que se presenta cuando la manguera esta manguera comienza a pegar por los lados la dejan mal ajustada ya sea por cuando la de mantenimiento entonces comienza a pegar en esta parte vamos voy a ponerlas intrugar para que ustedes más o menos vamos a captar lo que ocurre en este momento de la mancha ya sin ropa ese sonido que ustedes escuchan ahí ese sonido si es normal lo digo porque anteriormente hace mucho tiempo una señora me llamó varias veces me llamaba me preguntan que es un dios de que era ese sonido es normal es un dios de la bomba en este momento como está sin agua pues tiene ese sonido no es normal cuando engancha en el momento de enganchar acuerde que como este este tipo de labores el momento tiene tiene el momento en el momento de enganchar tiene un sonido eso es normal ahora se lo va a mostrar lo que no es normal es lo que vamos a mirar ahora que vamos a mirar que ya trata como de pegar para los lados trata de pegar a los lados que ya vamos a analizarlo paso a paso ustedes pueden ver ahí ese sonido normal luego también hay un sonido pero cuando está desgastado también ocurre ese sonido en este caso cuando yo voy a mirar que está tratando de pegar a los lados si entiendo o sea ahí nos estamos dando cuenta cuando comienza a menearse mucho celulado y eso que lo tenemos sin ropa ustedes pueden ver ahí ese movimiento no es normal ese movimiento que ven ahí también vamos a escuchar a ver lo he hecho en el video no también vamos a escuchar cuando el agitador está suelto resulta un empaquecito cuando está desgastado también ocurre ese sonido en este caso cuando yo hago cambios amortiguadores también le hago el ajuste de los del aro ahora vamos a vamos a sacarle los tornillos esta parte de acá después de levantar los tornillos de atrás con una copa lo vamos a sacar y nos vamos a dar cuenta ese movimiento como ustedes pueden ver ahí ese movimiento son amortiguables no tiene nada que ver con rodamientos si hubiera rodamientos el tornillo lo tendría en la parte de abajo este sonido lo vamos a mirar más que todo para los lados no es problema no es problema de rodamiento es problema de amortiguadores ahí la vamos a apagar siempre tenemos que pegar un promedio unos a veces demora hasta uno o dos minutos para que en este momento está enganchado el sistema del centro jugador el switch está enganchado entonces tenemos que esperar que apague vamos a desconectarlo para agilizar el proceso de que me suelte la puerta y vamos a quitar estos tornillos de acá para 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 darnos cuenta que condiciones se encuentran los motivadores aquí ya le hemos quitado los tornillos vamos a levantar hacia arriba vamos a levantar hacia arriba levantamos hacia arriba directamente aquí nos va a salir miren que he notado aquí estoy notando unas cosas hay bueno que ustedes tengan en cuenta miren aquí ustedes pueden ver la diferencia pueden ver este movimiento que hay aquí aquí me está diciendo esta en el momento de bajar voy a ensayarla aquí tienen que el momento que yo tenga que bajar aquí la amortiguada para darme cuenta ya tienen que quedarse quieta pero miren que tiene un movimiento aquí parece aquí en este momento me está haciendo pues esta es la roja de FEMBER aquí ya está tocando entonces aquí es lo que está pasando mis queridos amigos lo que está pasando es que ya tiene un desgaste completamente los amortiguadores así como pasa con los amortiguadores de los carros que en el momento que ya tienen desgaste ya comienzan a pasan por algún hueco y se siente el sonido se siente el peso del carro esto es lo mismo ocurre aquí ya está tocando el corte de abajo ya está tocando el corte de abajo es con la ropa y está levantarse entonces ese es el problema que está ocurriendo otro problema que está ocurriendo es que la manguera esta manguera está suelta y al estar suelta comienza a pegar aquí cuando ustedes vean que estén aquí este sonido que ustedes ven aquí también ocurre me ha tocado que también ver que cuando este aro de acá ustedes pueden ver este aro de acá trae un empaque voy a mostrarles luego aquí también lo van a encontrar así no y tiene el empaque cuando este empaque se gasta comienzan a pegar bueno mis queridos amigas de mi canal de youtube quería aplicarle más o menos en este caso ya nos toca cambios amortiguadores está pegando con los lados y ahí está pegando la manguera vamos a en el segundo video lo vamos a probar así para ver que lo que va agradeciéndole mucho por la atención prestada no olvides suscribirse a mi canal jesús antonio a darme garzón